Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos ha asegurado que los partidos de la oposición han tergiversado lo que ocurrió en el pasado pleno del lunes 24 de febrero y asegura que los plenos, debido a la actitud de la oposición, se están haciendo desagradables. Por este motivo, la delegada les pide que sean más educados a la hora de realizar su intervención. Este pasado fin de semana han tenido lugar las cabalgatas de Arcos de la Frontera y de Bornos. Ambas cabalgatas han generado un año más de gran interés social con cientos de personas en las calles disfrutando de este broche final de las fiestas carnavalescas. La localidad de Prado del Rey ya ha dado a conocer su agenda de cara a la Semana Santa. El pregón tendrá lugar el sábado 28 de marzo en el Teatro Maestro José Toro, doblas a las 9 de la noche. La delegada de Hacienda ha aclarado lo que ocurrió en el pasado pleno de cara a las declaraciones que han vertido la oposición en los medios. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos ha dado a conocer cuál es su versión oficial de lo ocurrido en el pasado pleno ordinario, una versión que no tiene nada que ver con la que expuso la semana pasada la oposición. En primer lugar, González ha comentado la aprobación de las dos modificaciones presupuestarias que el equipo de gobierno llevó a pleno, modificaciones para incrementar la seguridad ciudadana en relación a los arreglos en algunas vías públicas de la localidad, como ha sido en la calle Bejer. Este punto fue votado en contra por el Partido Popular y Aipro, pero que finalmente se logró aprobar debido al voto favorable de Ciudadanos. Queremos que los ciudadanos y ciudadanas de Arcos lo sepan y que lo tengan muy clarito que el voto fue en contra tanto del Partido Popular como de Aipro, que se ha conseguido sacar esto adelante gracias al voto del Partido Socialista y en este caso con el apoyo de Ciudadanos y no nos gusta que pongan en entredicho de que todo esto es fruto de que el tema del presupuesto, el presupuesto municipal, esto es una circunstancia sobrevenida, esto es una circunstancia como nos puede ocurrir a cualquier pueblo de España, de que en un momento determinado se detecte una anomalía en una calle y haya que arreglarla y esto por supuesto si es algo sobrevenido pues no se puede recoger en ningún presupuesto. Por otra parte, la delegada ha comentado que también se aprobó el proyecto para salir a licitar la ITI. La ITI se trata de la subvención que a través de la Junta de Andalucía han otorgado a la localidad con más de un millón de euros para que se hagan más accesibles las calles de la localidad. En concreto, las mejoras van enfocadas en peatonalizar parte de la calle Corredera y el Casco Antiguo para hacerlo lo más atractivo turísticamente. Durante el Pleno, la delegada ha comentado que Ciudadanos se quiso apropiar del hecho de que gracias a ellos el Ayuntamiento haya sido otorgado con esta subvención. El proyecto de la ITI se gestó en el gobierno de Susana Díaz cuando el Partido Socialista estaba gobernando la Junta de Andalucía. Se gestó el proyecto de subvención gracias a los compañeros de Urbanismo y Turismo que trabajaron de la mano. Conseguimos la primera posición en los proyectos aprobados de la Junta de Andalucía y, por supuesto, ahora la resolución y el dinero va a llegar cuando está gobernando el Partido Popular con Ciudadanos. Pero quiero que todo el mundo sepa que gracias a las gestiones del Partido Socialista fueron como se gestaron estas subvenciones. Con respecto a los planes de empleo, la delegada ha explicado que se ha puesto en entredicho que el Grupo Municipal Socialista está trabajando al margen de la ley. Quiero decir que nosotros hemos gestionado los planes de empleo tal cual marca la ley. Nosotros, cuando nos llegó la subvención de los planes de empleo, contratamos a todos los integrantes en estos planes de empleo dándole las posibilidades tanto a menores de 30 años, mayores de 45 años, mayores de 55 años, le hemos dado la oportunidad de que después de estar durante mucho tiempo desempleados e inscritos en el SAE, pues hayan podido incorporarse al Ayuntamiento y tener una experiencia laboral de seis meses de trabajo y se le ha pagado lo que nos han dicho que les teníamos que pagar. Y efectivamente, ya lo expliqué también en el Pleno, en nuestro convenio colectivo se excluye precisamente la aplicación del convenio colectivo, todas aquellas subvenciones o aquellos trabajadores que son subvencionados por otras administraciones locales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros hemos actuado conforme lo que la ley nos dijo que teníamos que hacer y conforme la Junta de Andalucía nos dijo que actuáramos, porque además estas preguntas fueron ya hechas previamente antes de aceptar los planes de empleo. Desde el equipo de gobierno piden a la oposición que tengan lealtad institucional con respecto a su cometido. Creemos que no la están teniendo. No hacen nada más que querer confundir, mentir, insultar y descalificar tanto al alcalde como al grupo de gobierno. Los plenos, la verdad es que se están haciendo un poco desagradables de oír y me pongo en el caso de la ciudadanía, de aquel ciudadano que quiera enterarse de los asuntos importantes que se tratan en los plenos de nuestra ciudad y que lo único que están escuchando es continuamente interrupciones por parte de la oposición, sobre todo cuando estamos en el uso de la palabra o el alcalde o yo como portavoz municipal. Y la verdad es que pedimos de verdad que sean un poquito más educados a la hora de intervenir en los plenos, que respeten los turnos de palabra, que no falten, se lo he dicho ya por activa y por pasiva, que cada vez que insultan al alcalde o insultan al equipo de gobierno, están insultando al pueblo de Arcos y nos gustaría de verdad que fueran en ese sentido un poquito más coherente y que trataran de hacer los plenos un poquito más agradables al oído del ciudadano y ciudadana. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ha presentado cuáles son las normas del próximo mercadillo. El mercadillo de la fiesta del libro se compone de puestos para la exposición y venta de libros, cómics, tebeos, novelas gráficas y similares de segunda mano que serán delimitados por los servicios técnicos municipales. Los puestos se ubicarán en el Paseo de Andalucía en los lugares que a cada solicitante corresponda según sorteo. Se reservará una zona para actividades divulgativas y temáticas, pudiéndose además llevar a cabo en la misma zona actividades lúdico-festivas. El plazo de solicitud para solicitar un puesto se abrirá el día 2 de marzo, es decir, hoy, y estará abierto hasta el 31 de marzo. Las solicitudes se habrán de recoger y de presentar en la propia Delegación de Cultura, en el Palacio del Mayorajo, y los puestos se asignarán por sorteo público el día 2 de abril. Una vez asignados los puestos, el resto de solicitudes pasará a la lista de espera. La idea inicial de este mercadillo de libros de segunda mano es que tenga un horario de sábado a las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La idea es llenar el Paseo de Andalucía y la Biblioteca Central de contenido durante ese fin de semana, tanto para el público adulto, pero sobre todo centrándonos en el público infantil, a hacer diversas actividades de fomento a la lectura. Y creemos que este mercadillo de libros de segunda mano es una muy buena idea para revitalizar también esa zona y para darle contenido durante este fin de semana. Y continuamos en Arcos porque este fin de semana, concretamente sábado, la localidad vivió su tradicional cabalgata. Este pasado sábado ha tenido lugar el Carnavalito y la Gran Cabalgata de Carnaval en Arcos de la Frontera, actos que un año más han generado un gran interés social, sobre todo la cabalgata. A pesar del buen ambiente que había, la ingesta de alcohol ha dejado a más de un menor con intoxicación etílica, por lo que han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios. Puedo decir que ha sido un fin de semana prácticamente sin incidencia, una cabalgata exactamente igual, tengo que hablar en tono positivo. Quizás lo único destacable y bueno, no es poco importante, han sido varias intoxicaciones etílicas en menores de edad. Nos preocupa muchísimo, vuelvo a decir que han sido unas incidencias mínimas, pero sí que nos preocupa por el tramo de edad que le cogen a estos chavales y el consumo de alcohol que cada vez se está consumiendo a edades más tempranas. La delegada ha recalcado que desde el equipo de gobierno intentarán realizar más campañas de prevención. Como equipo de gobierno trataremos de intentar hacer y paliar este efecto, trataremos de intentar ahondar en las distintas jornadas que se suelen hacer en los institutos. Le pediremos que vayan a cursos también más inferiores donde están los niños de menor edad, porque cada vez son edades más tempranas las que comienzan con el consumo de alcohol y obviamente un niño que no está acostumbrado a beber y que de repente se encuentra con una botella de alcohol, pues le pueden ocurrir este tipo de cosas. A pesar de estas incidencias, la delegada ha recalcado que la cabalgata ha sido un éxito un año más debido a su desarrollo y organización. Además ha recalcado que en todo momento ha habido seguridad ciudadana. Decir que la cabalgata ha estado muy bien desarrollada y sobre todo con un civismo por parte de los ciudadanos y ciudadanas de arco ejemplar, no ha habido problemas mayores, no ha habido ningún tipo de incidencia negativa en cuanto a la seguridad ciudadana y la noche del carnavalito exactamente igual. Por lo tanto, no es solamente el tener el despliegue de seguridad ciudadana en la calle, sino también las tareas preventivas que hacen pues todo el personal que trabaja para que los eventos de esta ciudad se hagan en las mejores condiciones posibles. Desde el equipo de gobierno han agradecido a los técnicos municipales como a la Policía Local de Arcos, Protección Civil, Guardia Civil, el Servicio Andaluz de Salud y a los bomberos. Entre todos ellos, pues la verdad es que hacen una labor muy buena. Siempre tenemos las mesas técnicas de seguridad ciudadana previa a cualquier evento y como consecuencia de estas mesas de seguridad ciudadana donde tratamos de anticiparnos a cualquier riesgo que pueda ocurrir en nuestra ciudad, pues tenemos luego estas festividades que suelen ser pues muy seguras y con incidencias mínimas. Por lo tanto, pues bueno, enhorabuena a todos los que habéis participado. Y la localidad de Bornos también tuvo este fin de semana su último acto carnavalesco como fue su domingo de piñata con su tradicional gran cabalgata. A las cuatro de la tarde comenzó la gran cabalgata. Cabalgata que un año más ha estado acompañada de desfiles de carrozas, chirigotas, comparsas, charangas, máscaras, bornichos y bornichas ataviados con sus disfraces, varios gigantes y cabezudos. Un evento que viven todos los ciudadanos con mucha intensidad, ya que para ellos supone una de las fiestas más importantes que tienen anualmente. El recorrido que siguió la cabalgata fue el mismo que en años anteriores. Fueron centenares de personas las que asistieron a este evento y la acompañaron. Sobre las 10 de la noche tuvo lugar el final de la cabalgata con la entrega de premios tanto a las carrozas como a los disfraces. El primer premio de las carrozas fue de 300 euros, el segundo de 200 y el tercero de 150 euros. También hubo un premio de 100 para la carroza más divertida y original. Con respecto a los premios de disfraces, fueron tres los premios de 100 euros que se dieron a los mejores grupos que han desfilado. Un premio de 40 euros al mejor disfraz en pareja y un premio de 20 euros al mejor disfraz individual. La jornada transcurrió en todo momento sin ninguna incidencia. La localidad de Prado de Rey ya tiene su agenda de cara a la Semana Santa. La Semana Santa es uno de los eventos que más intensamente se viven en la localidad pradeña. Pese a lo que a priori se puede pensar, la localidad es uno de los municipios con menor número de habitantes, pero que más procesiones tiene en relación con su escasa población. En un pueblo con 6.000 habitantes no llegamos y tenemos 5 salidas procesionales. El pregonero este año de la Semana Santa será Luis Francisco Román. El pregon tendrá lugar el sábado 28 de marzo en el Teatro Maestro José Toro, doblas a las 9 de la noche. Será un pregón diferente, un pregón muy dinámico, con parte fotográfica, con parte música, audiovisuales y entonces pues va a ser algo creo que diferente y bastante atractivo. Y nada, mi presentador también será Alfonso, que ahora él tomará también la palabra, un buen amigo que también es un honor que me presente. Y nada, yo invitaros a ese día que vengáis al pregón, creo que no se vais a arrepentir porque va a ser algo bastante bueno y de paso pues dar la gracia, la gracia primero a Dios evidentemente, pues yo en el pregón lo que quiero es intentar es transmitir mi fe y va a ser un pregón cargado de anécdotas y de vivencias. Por su parte Alfonso Moreno será el presentador del cartel anunciador de este año. Ha sido realizada la fotografía en la estación de penitencia de la hermandad del Nazareno, concretamente es una instantánea de la recogida de esta hermandad donde, bueno, pues es una imagen bastante, bastante cofrade. Se eligió concretamente desde el Consejo de Hermandades por lo que representaba en sí, porque llevamos unos años desde este consejo e intentando de plasmar ciertos instantes de la Semana Santa que pasan desapercibidos para muchos de nosotros, pero que para los fotógrafos no. Se ha tomado esta dinámica de cartel, concretamente pues para eso, para demostrar que probablemente el rey es un pueblo con seis mil, poco menos de seis mil habitantes, donde desgraciadamente nuestra historia cofrade y nuestra historia pues se vio, bueno, desapareció concretamente en la revuelta del año 1936, en la guerra civil, en dos ocasiones y gracias al esfuerzo de los vecinos y de nuestros antepasados, podemos tener hoy en día una serie de imágenes que procesionan durante la Semana Santa. Toda la información sobre la Semana Santa de Prado del Rey, así como sus actos, estarán recogidas en la revista de Semana Santa, editada por el Ayuntamiento. Y ahora nos trasladamos hasta Setenil de las Bodegas, donde la veterinaria Esté Rivera ha visto cumplido su sueño, ya que ha creado su propia clínica. Para llevar a cabo este proyecto, Esté Rivera ha contado con ayudas previstas en las estrategias de desarrollo local líder en el marco de la submedia 12.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, con financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. La clínica cuenta con peluquería, quirófano, consulta, laboratorio, sala de rayos, sala de personal, hospitalización y tienda. En su intervención, Esté Rivera agradeció al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz el trabajo que ha realizado y las facilidades con las que se ha encontrado señalando que gracias a ellos se ha sacado el proyecto adelante. Gracias a la ayuda del Grupo de Desarrollo Rural, vi que salió una subvención en la de jóvenes empresarios, en la que yo podía optar a ellas y en la que yo podía hacer mi proyecto de futuro. Y, por supuesto, las personas del GDR me informaron, me ayudaron y solicitamos los papeles, los trámites y hemos seguido con este proyecto hacia adelante y gracias a ellos y al apoyo de mis familias, pues hoy día tengo lo que tengo y mis sueños se han cumplido. Por su parte, el delegado Daniel Sánchez definió a Esté Rivera como una empresaria valiente que ha decidido emprender este proyecto que contribuye a dar respuesta a las necesidades de estrategia de desarrollo local. La función de este centro es prestar servicios veterinarios de calidad, sobre todo en el ámbito de los equinos y las mascotas, atendiendo demandas domicilarias y urgencias. El carácter innovador del proyecto se basa en que con esta clínica se amplía la gama de servicios y la cuota de mercado y se introduce su actividad en nuevos mercados. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes contaremos con inestabilidad en la mitad norte, con fuerte viento y oleaje, también con ascenso térmico. Lo podemos comprobar en el mapa de variación de temperaturas máximas de color rosa de forma más notable en Asturias, en Cantabria, en el norte de Castilla y León, también en Euskadi y en Navarra, al igual que en las Islas Canarias. De cara al miércoles también seguirán subiendo las temperaturas, los valores diurnos con un ascenso térmico casi generalizado. Podemos ver cómo se irán trasladando todos esos colores en rosáceos, tanto a puntos del Pirineo, del Bajo Ebro y en cuanto a las temperaturas mínimas, también suben en prácticamente todo el país, contando con temperaturas menos frías por la mañana. ¿Qué va a ocurrir por las próximas horas? Pues eso lo podemos ver en el mapa de superficie, como la borrasca Carín ya se va alejando de la península, se adentra en Italia. Contaremos con una nueva borrasca atlántica menos potente, eso sí, y con un nuevo frente asociado que entrará por el extremo noroeste dejándonos toda esa inestabilidad. Lo podemos ver más claramente en el mapa de símbolos. Durante la mañana del martes amaneceremos con cielos nubosos en prácticamente todo el extremo norte, con lluvias que serán más persistentes. En Galicia también en puntos de la zona pirenaica que nos dejarán un fuerte oleaje a olas entre 4 y 5 metros, tanto en la comunidad gallega al igual que en puntos del Cantábrico. El viento de componente oeste soplará con intensidad en rachas de 70-80 kilómetros por hora, especialmente en la zona pirenaica, también en Aragón, en el interior de Castellón, al igual que en las Islas Baleares. Precipitaciones también en forma de nieve, en torno a los 1.000 metros en la cordillera cantábrica, 800 también en la zona pirenaica, allí podríamos acumular 20 centímetros de nieve. En el resto del país, especialmente en el extremo sur, mayor estabilidad con ambiente soleado con intervalos nubosos. En cuanto a las Islas Canarias, tiempo estable y seco, con vientos alisios que nos dejarán nubosidad únicamente en la cara norte de las islas más montañosas. De cara a la tarde, podemos comprobar cómo esa inestabilidad se irá extendiendo al sur de Castilla y León, también de Extremadura, con esos cielos grises que nos dejarán también esas lluvias persistentes todavía en puntos de Galicia, también de la zona pirenaica, aunque la cota de nieve subirá, lo hará hasta los 1.800 metros en la cordillera cantábrica y 1.600 en los Pirineos. Terminamos hablando de las temperaturas. Las máximas se subirán en el noroeste peninsular, en torno a los 15ºC en Acoruña, 18 en Oviedo, también en Ourense, 17ºC en Bilbao. Subirán de la misma forma en las Islas Canarias, temperaturas alrededor de los 23ºC en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Descienden únicamente los valores diurnos en el área mediterránea, con temperaturas suaves aún así, valores alrededor de los 22ºC en Valencia, 25ºC en Murcia, 20ºC en Almería, 23ºC en Málaga y Alnea. La zona centro alrededor de los 14ºC en Salamanca, sin superar los 15ºC en Cáceres, 13ºC en la capital y 14ºC en Teruel. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Hacemos ahora un último repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos ha asegurado que los partidos de la oposición han tergiversado lo que ocurrió en el pasado pleno del lunes 24 de febrero y asegura que los plenos, debido a la actitud de la oposición, se están haciendo desagradables. Por este motivo, la delegada les pide que sean más educados a la hora de realizar su intervención. Este pasado fin de semana han tenido lugar las cabalgatas de Arcos de la Frontera y de Bornos. Ambas cabalgatas han generado un año más de interés social, con cientos de personas en las calles, disfrutando de este broche final de las fiestas carnavalescas. La localidad de Prado del Rey ya ha dado a conocer su agenda de cara a la Semana Santa. El pregón tendrá lugar el sábado 28 de marzo en el Teatro Maestro José Toro, Doblas a las 9 de la noche. Hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias!